Ahorita está activo el grupo de mujeres de autoayuda, reflexión o reeducación que se está llevando a cabo los días miércoles de 9 a 11 de la mañana en el auditorio del Hospital General. El grupo de los hombres ya concluyó, ya finalizó. El de las mujeres todavía quedan algunas sesiones, se termina en diciembre, más o menos como para el 15 de diciembre se concluye el grupo de mujeres. Van de la mano lo que es primeramente violencia psicológica y de ahí viene lo que es la violencia física y van como en cadenita a la violencia sexual. Ahorita llegan más pacientes con violencia, víctimas de violencia psicológica y pues ahí hay una que otra que viene con violencia física que son pues golpes. Primeramente acuden pues referidos, hay unos que acuden voluntariamente pero otros más que nada en los hombres referidos del Ministerio Público. Con ellos sí se tuvo un gran avance, sí se llegó a hacer una evaluación pequeña al final que dio el resultado esperado de lo que es en sí el objetivo del grupo que es encontrar más que nada la estabilidad emocional de cada paciente. hay ciertos casos que va incluido lo que es drogadicción, alcoholismo, alguna dependencia a una sustancia y es ahí donde se les pide que acudan a algún centro que trate alguna adicción por ejemplo unidad de desintoxicación u otro tipo de atención.